Este nuevo ritmo señores que le doy cantando A las mujeres yo les canto y le muevo la cintura así Hola que tal amigos de Contactos Latino, yo soy Faraón Y me encuentro aquí con toda mi gente de Greenville y de Sur Carolina Bienvenidos Esta morena que me tiene loco y que me tiene suspirando La sigo venzando Mi carrera artística empezó cuando yo era pequeño, era niño Yo era un amante de la música y tocaba con instrumentos, con guitarritas Hacía instrumentos de madera Cintura, que mueve la cintura Que mueve la cintura Que mueve la cintura, mi nena Ven, ponte a la moda que eso no incomoda Cintura, oye mi nena Que mueve la cintura Que mueve la cintura Ven, ponte a la moda que eso no incomoda Cintura Llegué aquí a los Estados Unidos Y me vi con la posibilidad de poder grabar Y tengo un año y medio que empecé a grabar A hacer mi sueño Que es cantar canciones y escribir canciones Esa morena que me tiene loco Y que me tiene suspirando La sigo venzando así Bueno, yo escribo mis propias canciones Yo soy compositor de todos mis temas No me gusta cantar cover Porque quiero alcanzarlo el 100% Y ahora las mujeres Que se preparen A bailar Y que tomen posición Y que de nuevo muevan el cinturón Porque llegó aquí el faraón Mi más reciente éxito musical Es un tema urbano Que se llama el Suá Y ya lo tengo en todas las redes sociales Bueno, el sueño mío es seguir cantando Y que Dios toque mi corazón Y yo poder servir al mundo Y poder llevar mis canciones también Cintura Te mueve la cintura Te mueve la cintura Te mueve la cintura, mi nena Ven, ponte a la moda Que eso no incomoda Cintura Dale cintura Mueve la cintura Dale cintura Ven, ponte a la moda Que eso no incomoda Cintura Contacto Latino Contacto Latino Contacto Latino Contacto Latino